Para el próximo 10 de julio se tiene programado en el municipio de Briseño el inicio del plan para la sustitución de cultivos ilícitos acordado entre el gobierno y las FARC en Cuba que se suma al ya realizado sobre el desminado humanitario. El gobernador de Antioquia dejó ver su preocupación ante la decisión de intervenir a esta población sin contar con las administraciones regionales. Nos preocupa que en La Habana se esté hablando mucho de Briseño y que los gobernadores sepamos muy poco de lo que se está hablando en la zona. Es muy importante de un lado nosotros conocer la realidad mucho más a fondo que yo se le ha manifestado al señor presidente de la república en varias ocasiones. El mandatario pidió que en las próximas decisiones, como la posibilidad que el departamento tenga zonas de concentración para los desmovilizados, sean consultadas. Un proceso de paz no puede perder las comunicaciones con quienes somos responsables del orden público aquí en la región. El plan de restitución de cultivos ilícitos comprende 10 veredas de Briseño, entre las que se encuentra Orejón, lugar donde se cumplió con el desminado humanitario.